Desde la línea de infecciosas, es para nosotros un orgullo presentar a la doctora Gloria Amparo Gallego, directora del Banco de Sangre del Hospital Universitario del Valle. Ella nos contará su experiencia en la implementación de la prueba de biología molecular Aletia Malaria de Meridian Bioscience para el tamizaje de donantes en la ciudad de Cali. Hola, les habla Gloria Amparo Gallego, soy bacterióloga, directora del Banco de Sangre del Hospital Universitario del Valle, Evaristo García Ed. Vengo a hablarles de nuestra experiencia en la implementación de la prueba de biología molecular para tamizaje de donantes para malaria. Nosotros tomamos la decisión de implementar esta prueba debido a que nuestro banco de sangre se encuentra ubicado en la ciudad de Cali, zona endémica para malaria debido a nuestra cercanía con el Pacífico Colombiano. Entonces, decidimos que era más costo efectivo montar la prueba que seguir haciendo diferimiento de los donantes que hubieran estado en esa zona de malaria por algún motivo, por viaje, por trabajo, o que hubieran vivido durante algún tiempo allá. Eso fue lo que nos motivó a tomar la decisión. ¿Y cuáles fueron las barreras que tuvimos? De manera administrativa, pues primero tener la certeza de la costo efectividad de la prueba y presentársela a la directiva. Realmente, ya haciendo el ejercicio, vimos que era mucho mejor montar la prueba que seguir haciendo el diferimiento. Nuestra experiencia ha sido excelente. La validación fue muy completa. Hicimos... Nosotros tenemos un protocolo para validar este tipo de pruebas. Se lograron los objetivos y ya la implementación como tal que arrancó el 13 de marzo, a partir de allí ha sido un éxito. Obviamente, inicialmente, pues los tiempos que para el montaje eran más largos. Ahora, a raíz de ya la experiencia que han adquirido los profesionales, pues cada vez los tiempos son más ajustados a la realidad del montaje de este tipo de pruebas. Nosotros empezamos la implementación de la prueba a la totalidad de los donantes de nuestro banco de sangre, tanto de sangre total como de Aferes. La decisión se toma a partir de que todo el Valle del Cauca está dentro del mapa, como zona endémica, con inclusive casos autóctonos, lo que no eximia ningún municipio. Entonces, esa fue la razón por la que nosotros decidimos que era perentorio que nosotros montáramos a todos los donantes y no solo los que hubieran estado en zona de mal área. Nosotros hemos empezado a recuperar poco a poco estos donantes diferidos y esto ha hecho que la gente se acerque más a nuestro banco a donar, pues somos el único banco del país a nivel intrahospitalario que monta esta prueba a todos los donantes. Para los donantes es muy agradable que ya no se difieran y están haciendo el voz a voz con los familiares y amigos que en algún momento fueron diferidos por este motivo para que se acerquen a nuestro banco. La percepción que tenemos de nosotros frente a la prueba es que ha sido un acierto desde todo punto de vista, tanto para los donantes como para los pacientes. ¿Por qué? Porque nuestro sello de calidad en este momento puede ostentar el título de que está entregando sangre libre de mal área. Entonces, para nosotros esto es un orgullo como institución y como banco de sangre poder brindar un poco más de seguridad transfusional en el momento de que los pacientes utilicen nuestros componentes. Realmente nosotros resumimos como un gran acierto del 2020-23, del 2023, perdón, en el banco de sangre la implementación de esta prueba porque además de recuperar donantes que habían estado diferidos por mucho tiempo, en este momento estamos dando un granito de arena más para la seguridad transfusional de todos los pacientes del suroccidente colombiano que son atendidos en nuestro gran hospital universitario del BACH. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!